Hoy queremos decirle al Tolima que desde el Ministerio de las TIC vamos a invertir en conectividad, conectando más de 400 escuelas y los municipios PDE del Tolima. Además de eso vamos a construir dos centros de formación e inteligencia artificial, uno en Ibagué y uno en el Espinal. Y estamos poniendo más o menos 17 antenas en la zona alrededor del Nevado del Ruiz. Hoy anunciamos para el Espinal el centro de formación e inteligencia artificial y dos mil millones para hacer de Espinal una ciudad inteligente. Además de eso pues entregamos 604 computadores y vamos a conectar nueve colegios dentro del programa de conectividad que tenemos en el departamento. Un agradecimiento total, ministro, de verdad. Y vamos a trabajar para que efectivamente la segunda ciudad del departamento del Tolima sea la primera ciudad inteligente en el departamento del Tolima. Con los computadores para aprender nos brindan las herramientas necesarias para poder terminar nuestra educación básica y poder seguir con nuestra educación superior. Que ustedes se puedan llevar hoy su computador para su casa, que lo puedan usar para aprender. Yo creo que podemos hacer un cambio y una semilla en la historia de la vida. No solo de ustedes, sino de todo el Espinal y por qué no del Tolima. Me alegra mucho hacer entrega de estos computadores hoy, seis instituciones educativas y un laboratorio de innovación para que aprendan a hacer robótica y para que aprendan más de tecnología. Ministro, muchísimas gracias por honrarnos con su compañía y sobre todo con la gestión y los resultados en nuestro territorio. Acá es donde estas generaciones, estos niños que más adelante van a ser profesionales van a traerle desarrollo a todo el departamento del Tolima y a nuestro país colombiano. El gobierno del cambio les está mostrando, es el camino de la educación, es el camino de que a través de la tecnología podemos tener un futuro mejor. Hoy estamos aquí en Murillo, entregamos 114 computadores, además un laboratorio de innovación para sacar adelante este municipio en otros temas. Vamos a poner cuatro antenas en la zona rural por temas del Nevado del Ruiz. Recibimos con los brazos abiertos todas estas ayudas tecnológicas, estos computadores para los jóvenes del municipio que van a poder acceder a la educación superior de manera equitativa, equilibrada y con justicia social. Me serviría mucho para más adelante salir del colegio, seguir una universidad, hacer un trabajo con escena. Yo no sé manejar un computador y voy a aprender a manejar el computador con esta herramienta que le dieron a mi hija, me va a servir mucho a mí.